En el Maseyecle de Tonalá nos encontramos con Alberto Medrano, un gran alfarero de aquí de Santa Cruz de las Huertas en Tonalá. Quédense con nosotros porque seguimos transmitiendo desde el especial FIL 2021. ¡Aiscaquema! ¡Aiscaquema! Seguimos transmitiendo desde su programa favorito Tastuan y Arte a través de su canal del Hogar MXTV. Y don Medrano, por favor, platíquenos qué es lo que está haciendo en este momento, porque lo que está haciendo es en vivo. Claro que sí, bueno, antes que nada, pues bueno, queremos invitarlos aquí a esta edición número 35 de la FIL aquí en Guadalajara, en el recinto pues que es Expo Guadalajara, y pues invitarlos a que nos visiten. Aquí ahorita estamos haciendo una pequeña exhibición de cómo se realizan algunas piezas de barro utilizando lo que es un torno tradicional. El cual, pues bueno, es impulsado a través de energía física. Ahora sí que... ¡Usted vea nada más cómo funciona la serie! Aquí lo vamos, este, ahora sí que controlando la velocidad, lo revolucionamos a la escala... Ahora sí que, como nosotros nos requeremos para poder realizar algunas figuras. Y pues bueno, aquí la gente se acerca y ve de manera, ahora sí que aquí en vivo, cómo podemos, este, formar algunas de las piezas que tenemos ya aquí elaboradas. Si alguna figura es del agrado de los asistentes, pues la pieza se la puede llevar o en su momento, si quieren algo en especial, también se lo podemos, este, realizar. Ahora sí que en cuestión de, ya sea de segundos o incluso un máximo de dos minutos. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Porque vemos vasijas, fuentes, por ahí tenemos un gatito. ¿Qué es lo que usted realiza con más de peso? Pues bueno, una de las piezas que más, este, que más gustan, pues son aquí las fuentecitas. Entonces, también tenemos, por ejemplo, déjenme mostrarles. Eso está muy bonito, vean nada más. Aquí tenemos lo que es, este, ahora sí que, un búho, ahora sí con su casita, lo que es un tronquito, más o menos simula un tronquito seco. Pero de igual manera, pues bueno, aquí tenemos para todos los gustos, ahora sí que para chicos y grandes. Por ejemplo, si un niño nos pide, ahora sí que, algún personaje de alguna serie de caricatura, pues bueno, también tenemos personajes, de los cuales, pues ahora sí que ya se nos pide, por ejemplo, no recuerdo, cuando se vino la película de los, ahora sí que, de los Minions, había que los niños, oye, un Minion, o que, o por ejemplo, ahora sí que, hay un perrito que se llama Jay, hay los, los personajes de la familia Pokémon, o sea, tenemos muchísima variedad, una amplia variedad. Yo, por lo menos, para que más o menos se hagan una idea, más o menos arriba de 400, este, figuras, diseños, así es, y todavía mucho más. O sea, que aquí hay para todos los gustos, ¿no? Y como les mencioné, se puede hacer desde una pequeña vasija hasta algo ya más, este, ahora sí que, vamos a llamarlo así, más profesional en cuanto a lo que los clientes nos pidan. Si nos piden algún diseño de alguna escultura, también se los podemos hacer, claro, ya, este, sería, ahora sí que, dentro de lo que es el taller, para dedicarnos y enfocarnos exclusivamente a esa pieza. Don Medrano, y para que no se asuste la gente, platíquenle sus precios, este, para que se vengan prevenidos aquí a la fin. Ah, claro que sí, bueno, pues miren, aquí, bueno, como no es un producto que está terminado al 100%, y es una muestra nada más de lo que, como les mencioné, cómo se realizan estas figuras, pues la verdad aquí es, se pide una cota voluntaria, la figura que les guste, si les gusta una o más, con todo gusto se las pueden llevar, y pues bueno, ya les mencioné, es una aportación voluntaria, los esperamos, los invitamos nuevamente a que nos visiten en el stand de Tonalá, estamos en el área internacional, de igual manera, pues este, tenemos el stand número 11, si no más, este, si no me equivoco, y pues visítenlos, por favor, los esperamos. Sus datos para que la gente a usted lo ubique. Ah, claro que sí, bueno, mi nombre es José Alberto Medrano, estoy ubicado, este, actualmente en lo que es la colonia Lomas del Camichín, y pues bueno, los esperamos, es la calle, ay, no se me olvida, la verdad, el domicilio, pero el teléfono, nos pueden contactar, es 33-17-51-7996, lo repito, 33-17-51-7996, y pues bueno, si en algún momento requieren también, para algún evento, ya sea familiar, alguna escuela, podemos este, también llevar lo que es un taller interactivo, y pues ahora sí que, no solamente en escuelas y todo eso, podemos ir desde un, llámese, en alguna inauguración de algún restaurante, algún aniversario, exposiciones, hoteles, todo lo que sea, eventos, estamos a sus órdenes, la verdad, precios bastante accesibles, y nuevamente, invitarlos a la fin. Nos destruimos con el vito de Escaquema, la cuenta de tren, ¿me parece? Me parece. 1, 2, 3... ¡Escaquema! 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 ¡Gracias!